Es auspiciado por Chevero Limitada Importaciones y representaciones Disfruta en casa de una super popular 600 ml bien fría Panetones El Ceibo Naturalmente el mejor chocolate Con Dolla Gusta Tu sopa gusta más Bueno, venganse por acá Miren como están nuestras recetas del día de hoy Hemos hecho nuestras chuletitas que se están dorando Espectacularmente No hemos colocado absolutamente nada Son chuletas al jugo Con un puré de quinoa y queso Espectacular, venganse por acá Tenemos nuestra quinoa cocida Hemos colocado leche evaporada, un poco de queso Y este es el secreto mágico para nuestro puré Que es azúcar Azúcar Una cucharadita de azúcar Y queda buenísimo, todo es un procesador Y queda de lujo Facilísimo Económico Saben, ustedes pueden hacer algo diferente en casa Vamos a comer típico puré ¿Verdad? Eso es Perfecto Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocamos nuestro puré A nuestro sartén Al sartén Al sartén Yo pensé que así lo ibas a servir No, ya se va al sartén Para que tenga un poco más de temperatura Y huele muchísimo mágico ¿Verdad? Sí, está fantástico Realmente está fantástico Realmente este plato Este delicioso puré de quinoa Está quedando delicioso Tiene ese sabor único Que nos gusta tanto Como la súper popular de Coca-Cola, querido Definitivamente Y miren por favor lo que es esto Ya saben que me encanta Realmente me fascina Me fascina hablar Porque la súper La súper popular de Coca-Cola Y no sé qué especial Que se disfruta más Cuando está bien fría Ideal para hacer de tus momentos únicos E inigualables Ahora puedes pedirla desde casa En micoca-cola.bo Y así disfrutar de su sabor Único y delicioso Desde casa Coca-Cola No te olvides Juntos se siente mejor Pues si es Te tengo que invitarme Coca-Cola Tiene que estar fría Hasta el fondo Hasta el fondo Salud Eso es Salud Deliciosa Fría como tiene que ser nuestra deliciosa Coca-Cola Desde por la mañana Coca-Cola cae bien Te alegra el día En la tarde En la noche A cualquier hora La Coca-Cola siempre es lo mejor ¿Verdad? Me encanta Me encanta Y por tanto su Coca-Cola Tan radica fría ¿Quién se fría? Si no, no tienes Si no, no tienes Claro Yo veo ahí que puedes acompañar con tus chuletitas Que se ven de película Verdad que sí Verdad que sí ¿Y sabes dónde la puedes hacer, mi amor? ¿Dónde también? Venga, mira Ah, por si acaso Te dice la sartén Ya Ahí está ¿Qué tal? Vienen con la garantía de Cormaz Lo tengo en casa Y que la gente puede disfrutarlo Para poder hacer esas chuletitas Que está siendo mandado en este momento Gracias a Cormaz Son productos que ofrecen utensilios en cocina En acero inoxidable, cerábica Y excelentes características Antiadherentes Y granito Que permite que tengas En tu cocina Una perfecta calidad de cocción Al momento de preparar tus comidas Esas bandejitas Que también las mostramos ahora Cormaz Más allá del sabor Este producto es importado Para la empresa Givero Limitada Con un año de garantía En Cochabamba La Paz Y Santa Cruz Claro que sí Esta es la sartén de Cormaz Yo la quiero Yo me la quedo ¿Me la quedo? Manolo Por favor De hecho que sí Se queda aquí conmigo Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente ¿Qué tenemos? Tenemos leche evaporada Tenemos ajo Y vamos a colocar mostaza ¿Está bien? Mostazita Eso es Vamos a colocar mostaza Un poco de salsa soya Un buen chorrito Y un chorro pequeñito de Salza inglesa Salza inglesa Muy bien Y ahora Van a ver Agarramos Nuestro mixer o licuadorita Y esto es el jugo Que va En el cual va a coser Terminar de coser Nuestra querida chuleta Creo que te acabaste tu Coca-Cola Me toca invitarte a mí ahora No te preocupes Yo ahí las hechos Tranquilo Tú sigue preparando Manolo Yo sigo Sigue preparando Sí, tranquilo Ahora sí, miren Tenemos nuestro mixer Ahora sí, quieren ver Cómo queda esta receta Vénganse conmigo Y se quedan en el sartén De las chuletas Que queda buenísimo Aquí está Para todos ustedes La gran presentación Porque yo no me fui a dar una vueltita Fui a visitar a una ex A una ex compañera de trabajo Y me dijo Te preparo un chairito Claro que sí Venga Qué deliciosa Qué rica Claro que sí Le pregunté el secreto De tan deliciosa Sopita Y me dijo Doña Agusta Costilla Es que Doña Agusta Marca Número de Bolivia Le da más sabor a todas tus sopas Deliciosas en todos sus sabores Costilla, gallina y carne Y tú Yo saste Doña Agusta Recuerda Con Doña Agusta Tu sopa Agusta Más Más Fevero 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 Limitada Importaciones y representaciones Disfruta en todos sus sabores Disfruta en casa de una super popular 600 ml Bien fría Panetones El Ceibo Naturalmente el mejor chocolate Con Doña Agusta Tu sopa Agusta Agusta Más Tienes 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 Tienes